Los avances de tu revista Los Rostros ya están aquí y no te los puedes perder. Envuelta en encajes y un lazo rosa de satén, Lucía Dib recibió el primer sacramento en el templo de San Agustín. Más de dos meses después de decidir ampliar sus horizontes, los restaurantes La Única y Vesubio llegaron a Puebla, con el objetivo de satisfacer al más exigente paladar con una atención de primer nivel. Hace siete años que Yoconda Feltrín entregó su corazón al amor de su vida. Ahora la Bride to Be festejó con más de 60 invitados que dejará la soltería en una mágica boda en Acapulco. Estas son algunas de las recomendaciones para esta semana. En el corazón del mar En el invierno de 1820, un ballenero de Nueva Inglaterra fue atacado por algo en lo que nadie podía creer. Una ballena de inmenso tamaño y determinación, con un sentido de venganza casi humano. La catástrofe marítima que se produjo en la vida real inspiró a Herman Melville a escribir Moby Day. Pero el libro es solo la mitad de la historia. La película revela la terrible consecuencia del encuentro. La tripulación es llevada a sus límites y forzada a realizar lo impensable para permanecer vivo. Enfrentando tormentas, hambre, pánico y la desesperación, los hombres son llevados a cuestionarse sus creencias más profundas, el valor de sus vidas y la moralidad de su intimidad. La amistad del mar La amistad del mar Odín Duperón regresa con 22-22 Este evento se llevará a cabo el 4 de diciembre en el CCU a las 20 horas Todos tenemos una hora Es la premisa de esta obra En la que Verónica atraviesa una de las peores crisis de su existencia Misma que la llevará a tomar decisiones drásticas Todos tenemos una hora ¿De qué no te quieres perder? My Little Pony Equestria Girls llega a Puebla Un espectáculo que nos hará creer una vez más en la amistad, la alegría y la lealtad Una experiencia llena de sorpresas que no te puedes perder La fecha es este 5 de diciembre en el Auditorio CCU Con funciones a las 13.30 y 17 horas Esto fue Disfruta, yo soy Juan Hernández Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y descargar nuestra aplicación para tu dispositivo MOF Adiós